Yo pensé que el amor no existía Piense que ella se había olvidado Que la herida que llevo en el alma no iba a sanar Que las cosas yo siento por ti Nunca más las podría sentir Era un sueño imposible encontrarme con alguien así Yo creí que el amor era un grito Porque es algo perdido en el mar Esta vida no es que llegaba no iba a cambiar Pero ahora que te tengo aquí Me doy cuenta que nada es verdad El amor cuando está para uno no tarda en llegar Llegaste a mí Con tanta vida para dar y descubrí Todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí Con tanto amor para brindar Y comprendí que valió la pena esperar por ti Con tu forma de mirar y tu manera de creer Con tu amor llegaste a mí Con tu amor llegaste a mí Con tantas grandes que llevaba no iba a cambiar Pero ahora que te tengo aquí Me doy cuenta que nada es verdad El amor no está para uno, no tarda en llegar Llegaste a mí Con tanta vida para hablar Y descubrí Todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí Con tanto amor para brindar Y comprendí Que valió la pena esperar por ti Con tu forma de mirar Y tu manera de querer Amor Llegaste a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!